El sistema operador de agua potable y alcantarillado del municipio de Atlético Suopama como cada año está llevando a cabo el pago anual anticipado que de inicio el 11 de noviembre y culmina el 30 de diciembre, así lo dio a conocer Israel Rodríguez Calvario, jefe de atención a usuarios. Como cada año nosotros hacemos lo que es el pago anual anticipado y esto se basa básicamente en que puedas pagar tus servicios de manera anual durante esta temporada. El beneficio que tienen en este momento de pagar el año completo 2025 es que se puede pagar con tarifas de este año, de 2024. A partir de enero, del 1 de enero del 2025, si quieren pagar, o sea todavía se va a poder pagar el año completo pero si lo quieren pagar será ya con tarifas actualizadas. Las tarifas se van a actualizar y se incrementará nada más el porcentaje de inflación de acuerdo a lo presupuestado por el estado de Puebla, que es el 5.5%. Pero pues como les repito, el beneficio en este momento de que puedan pagar todo el año 2025 es que se pueda desde el 11 de noviembre que empezamos hasta el 31 de diciembre del 2024 es que van a poder gozar de pagar con las tarifas de este año 2024 que todavía no sufren justamente ese incremento al índice de inflación nacional. Rodríguez Calvario comentó que las personas de la tercera edad, pensionados y jubilados tendrán un descuento presentando su tarjeta DINAPAM. Para todas aquellas personas que gozan de a lo mejor tercera edad, pensionados, jubilados, discapacitados o en su defecto, aquellas que se encuentran en el sector de la población económicamente vulnerables les podremos hacer, tendrán el beneficio del 50% en el cobro de los servicios. Entonces, si una persona paga 3.000 pesos y es tercera edad, pues va a pagar 1.500, como ejemplo. Obviamente necesitamos ciertos requisitos para que podamos aplicar ese descuento del 50%. Para las personas que son de tercera edad, necesitamos un INAPAM, su identificación oficial y o que sean titulares de la cuenta. Si no son titulares de la cuenta, no pasa nada, porque muchas veces vienen las personas y me dicen, ¿sabe qué? Es que ya le di la casa a mi hijo, ¿no? O a mi nieto. Lanzó un llamado a los usuarios para que no se dejen engañar por personas que se hacen pasar por falsos gestores y piden dinero a cambio. Es muy importante esa situación porque muchas veces he escuchado a la gente, oiga, es que vino acá un señor que dice que vino una vez un señor que es de SOAPAMA y me dijo que no me iba a cortar mi agua, pero no lo había identificado ni con a lo mejor el uniforme que nosotros portamos o los chalecos que a veces nosotros tenemos cuando salimos a campo. Entonces es muy importante que se identifiquen las personas que son de SOAPAMA, ¿no? Para Columna Noticias, Brenda Jiménez. Somos Columna Noticias. Aquí estamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!